Saludos amigos de la República, estamos en vivo para transmitir la sesión solemne del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por los 480 años de fundación de Guayaquil. Veamos. Saludos amigos de Guayaquil. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Freddy Figueroa Ortiz. La señorita Angie Aveño Salazar se encuentra participando en Portugal, razón por la cual recibirá la presea y el respectivo acuerdo, su señora madre, la señora Verónica Salazar, a quien invitamos, por favor, a que nos acompañe. Por favor, invitamos a la señorita Maribel Caicedo Bernaza. Gracias. 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 Tercero, entrega de la presea al mérito cultural y de los respectivos acuerdos de reconocimiento otorgados por el muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil. El texto del acuerdo es el siguiente, que la ordenanza de preseas y concursos municipales con el fin de estimular a las instituciones o ciudadanos residentes o nativos, creadores de ciencia y cultura, que mediante sus acciones estimulan las destrezas artísticas, la investigación científica y el saber dentro del cantón establece la presea al mérito cultural, a ser impuesta en la sesión solemne de aniversario de Fundación de Santiago de Guayaquil, que el señor Federico Gonsenbach Abad es un prestigiado artista guayaquileño, cuyas obras se han desarrollado en el Complejo Arte Pictórico, fusionando magistralmente colores, tonos, destrezas y magia, logrando con ello ubicar a Guayaquil en un espacio importante dentro del sublime arte de la pintura, que el señor Gonsenbach ha posesionado a Guayaquil y a la patria en un sitial preferente, gracias a sus 350 exposiciones en territorio nacional y extranjero, en países tales como Italia, Francia, Alemania, Suiza, Venezuela y los Estados Unidos. Por ello, es posible afirmar que este artista es actualmente uno de los más representativos exponentes de la pintura ecuatoriana, que don Alfonso Espinosa de los Monteros Rueda, es dueño de una gran trayectoria en la televisión ecuatoriana y latinoamericana, que data del año 1967, la cual actualmente ubica a este compatriota en un sitial sin precedentes en el sistema comunicacional y periodístico de América, logrando 48 años de ininterrumpida presencia en el servicio noticiario nacional, de tal manera que se trata de un personaje con reconocida actividad en el periodismo de la patria, actuando bajo la profunda convicción de la defensa del supremo bien de la libertad de expresión. Don Alfonso Espinosa de los Monteros se caracteriza por acompañar una invariable línea de ética a su conducta profesional en calidad de comunicador social, director de noticias y presentador de programas televisivos de la más variada naturaleza, todo lo cual ha contribuido a la construcción de la moderna cultura ecuatoriana, que la presea municipal acoge el sentimiento del pueblo guayaquileño, el cual aplaude regocijante la trascendencia de aquella labor profesional en la difusión de la cultura, particularmente las artes pictóricas y el pleno ejercicio de la comunicación social y de la ética periodista. En ejercicio de las atribuciones legales de las cuales se han investido, acuerda conceder la presea al mérito cultural a los señores Federico Gonsenbakabat y Alfonso Espinosa de los Monteros Rueda como un justo estímulo por su impulso a la cultura y a las artes pictóricas, al igual que su fecundo accionar en el campo de la actividad periodística latinoamericana, la ética profesional y la defensa de los valores que inspiran a la prensa libre, respectivamente a favor de la comunidad guayaquileña. Imponer la presea y entregar el original del presente acuerdo en la sesión conmemorativa a celebrarse por la Fundación de Santiago de Guayaquil el 25 de julio de 2015, dado y firmado en el Salón de la Ciudad del muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil a los 16 días del mes de julio del año 2015. Firma Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil. Pido por favor que nos acompañe el señor Federico Gonsenbach Abad. Gracias. 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 Pido por favor que nos acompañe el señor Alfonso Espinosa de los Monteros Rueda. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se me concede un par de minutos para decirles unas palabras. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales debo sentirme muy orgulloso y muy agradecido de este reconocimiento que me hace la ilustre Municipalidad de Guayaquil. Fundamentalmente esto se debe a una larga historia de vinculación con Guayaquil. Aquí empecé mi carrera de comunicador y periodista. Aquí formé mi familia, mi mujer, mis hijos son de Guayaquil. Aquí cimenté mis principios, fortifiqué mi educación, saqué un título en una universidad guayaquileña. ¿Qué más puedo decir? Trabajo para una empresa que es de Guayaquil y a ella me debo desde hace casi medio siglo. Muchas gracias por todo eso al señor alcalde, a los señores concejales que han tomado esta decisión. Por lo demás, y en mi condición de comunicador, agradezco también esa alusión que se hace en el acuerdo a mi trabajo periodístico de todos los días, que felizmente cuenta con el respaldo de todo el público ecuatoriano, de ustedes. Y mientras yo goce de esa confianza, mientras yo goce de ese respaldo, aquí me tienen ustedes en mi tribuna, siempre defendiendo los valores más profundos, defendiendo la libertad de expresión, que es la esencia fundamental de la democracia y de la civilización. No podemos concebir una sociedad sin libertades. Así es que yo estoy para defender eso y recalco, mientras tenga la confianza de ustedes, me tendrán al frente en esa tarea. Muchísimas gracias, porque sé que esto viene no sólo de la ilustre municipalidad y sus dignatarios, sino de Guayaquil mismo, mi ciudad. Ciudad a la que mucho debo, a la que mucho agradezco y a la que tanto amo. Gracias. Cuarto. Palabras de exaltación alusivas a la fecha, discurso de orden y pública rendición de cuentas del señor abogado Jaime Nebot Saadi, alcalde de la ciudad de Santiago de Guayaquil. Señores ex vicepresidentes de la república, señoras y señores asambleístas, señores prefectos, colegas alcaldes, señora vicealcaldesa, concejales de Guayaquil, ilustrísimo arzobispo de Guayaquil, autoridades militares de bomberos de tránsito, señorita reina de Guayaquil, señores directivos de las cámaras de producción de Guayaquil, de distintas asociaciones y gremios productivos de Guayaquil, de maestros, estudiantes, choferes del voluntariado, de los comerciantes minoristas y señores representantes de los distintos barrios y parroquias de la ciudad de Guayaquil, Febrez Cordero, Letamendi, Jimena, Trinitaria, ocho y medio de la vía Daule, Pascuales, Berejeles, Bastión, habitantes de la Perimetral hacia el oeste, hasta Flor de Bastión, Sergio Toral, Yanet Toral, Amigos de Pozorja, Tenguel, El Morro, señores de la prensa, curtidos en experiencia y valentía, llegamos a estos 480 años de la fundación de Guayaquil. No sabemos vencedores de piratas, viejos y nuevos, de la peste y de los incendios. Ninguna traza pueblos nos ha detenido jamás. Hemos resurgido como el ave fénix varias veces de las cenizas. Pero tenemos que preguntarnos, dadas las circunstancias, ¿vamos a permitir que nos vuelvan otra vez a ser cenizas? ¿Vamos a permitir que nuestra libertad sea otra vez encadenada? ¿Que nuestro progreso se vuelva retroceso? ¿Que se respete lo que somos y lo que creemos? Esta ciudad capitana, serena, pero rebelde, no va a permitir eso. Por la libertad y por el progreso no habrá desafío que no afrontemos ni batalla que no libremos. Este Guayaquil, sólidamente fundado y con obras siempre refundado, no va a ser fundido y peor, refundido por nadie, absolutamente por nadie, nunca jamás. Evitar aquello es sin duda nuestro primer deber. Pero aún en el medio de la tormenta tenemos también el deber de hacer realidad nuestros sueños. Y no fallamos en eso. Mientras otros siguen prometiendo, nosotros seguimos cumpliendo. Mientras otros siguen mintiendo, nosotros seguimos haciendo. Mientras otros siguen destruyendo, nosotros seguimos construyendo. Esta semana inauguramos los primeros mil noventa y dos puntos de seis mil que vamos a poner pronto de internet gratuita y sin cable en Guayaquil. Para convertir a Guayaquil en la primera ciudad digital inteligente de América Latina. En lo humano, eso es educación, información y herramientas de superación y de trabajo. La próxima semana, Dios mediante, vamos a firmar, después de recibir las ofertas, el contrato para la construcción del puente sobre el río Dable, que unirá a San Borondón con Guayaquil hasta la José María Egas. Vamos a publicar la licitación internacional para contratar el financiamiento, la construcción y el funcionamiento de la primera ruta de la aerovía. A continuación, permanentemente, esta vez otra vez, 20 mil tablets de la más alta tecnología para igual número de jóvenes bachilleres para darles la herramienta de información y de trabajo. Seguiremos entregando dignidad, empleo y techo a través de las nuevas subastas para adquirir terrenos, urbanizar y construir viviendas en Milote 2. Nuestros agentes civiles de tránsito saldrán a la calle el primero de agosto, como habíamos anunciado, y muy pronto suscribiremos el contrato ya adjudicado para controlar automáticamente ese servicio. En estos mismos momentos, vamos construyendo aquí, en este malecón, más suelo para que allí se edifique un nuevo centro de distracción popular que incluye la rueda moscovita de 55 metros, que nada le ha costado ni le va a costar a Guayaquil, cuyo contrato también vamos a firmar los próximos días. 26 obras más de regeneración urbana, largo sería describirlas. 103 nuevos parques y canchas deportivas. 20 obras de alcantarillado. Una de esas, nada más que una, es la gran planta de tratamiento de aguas negras que acabamos de contratar con dinero obtenido del Banco Mundial, al más bajo interés que registra las contrataciones públicas en esa materia y en estos difíciles momentos. 126 obras de pavimentación urbana para crear cientos y cientos de cuadras de nuevas calles con veredas y bordillos, con cemento o asfalto, en decenas y decenas de cooperativas y barrios populares. Eso es parte, nada más que parte, de las 376 obras que en este mes de julio se licitan, contratan e inauguran en la ciudad de Guayaquil. Todo para ustedes y por ustedes que merecen eso y mucho más conciudadanos. Me parece estar oyendo ya al mentiroso decir que en Guayaquil no hay obra pública. La realidad le contesta, no yo. Y si yo tuviese que contestar, no es esta sesión solemne, la oportunidad y el momento para hacerlo. Este es día de civismo y de banderas, no de impertinencias y camisas de fuerza. Sin duda, hay una verdad, el paraíso que otros prometieron es solo una mentira más. En cambio, hay otra gran verdad. Ustedes y nosotros seguimos construyendo, no sin prisa y sin pausa, con prisa y con pausa, el gran Guayaquil, ese Guayaquil moderno, cosmopolita, solidario, ese Guayaquil donde no hay día que no le ganemos una batalla a la pobreza. Pero el futuro de Guayaquil, el de la libertad y el progreso en el Ecuador, está en peligro, en mucho peligro, por el sectarismo y el totalitarismo que demuestra el gobierno. Lo que quieren es sencillo, no lo digo yo, lo han probado ellos y lo saben ustedes. Una ideología, la de ellos. Un partido político predominante, el de ellos. Un control sobre los medios de comunicación donde no debía haber control, el de ellos, control sobre los medios que atemorizan a los ciudadanos. Y lo peor de todo, la idea de destruir el concepto de familia entendida como centro de la solidaridad, como centro de la equidad, como centro de producción y como motor del derecho a prosperar al que no podemos renunciar. Las ideologías extremas han fracasado en todo el mundo. Ya lo dijo el Papa Francisco, son malas, no sirven, no asumen al pueblo. Juan Pablo II, hoy santo, dijo en vida que condenaba el capitalismo salvaje que quiere regirse por la ninguna regla en materia económica y privada. Pero que al mismo tiempo señalaba la responsabilidad del Estado de apoyar al aparato productivo, al sector empresarial, creándoles a los inversionistas que cumplan con la ley nuevas oportunidades para que generen más trabajo. E incluso señaló que el Estado tenía la obligación de ayudar, de soportar a las empresas en tiempos de crisis. Aunque está de moda, no vamos a manosear hoy a ningún pontífice. No lo hacemos nunca. Pero sí hay que analizar en todo su contexto la doctrina social de la Iglesia. Las encíclicas. Parece difícil. No lo es. Monseñor lo sabe más que todos nosotros. Eso se reduce a la aplicación al cumplimiento del primer mandamiento. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Es que en el amor no puede haber exclusión. Es que en el amor no puede haber persecución. No cabe entonces excluir al pobre ni perseguir al rico. Un Estado que le quita al rico para acogerse esa riqueza y no se la entrega al pobre, no beneficia al pobre que no recibe nada. Ahí no hay distribución de riqueza. Ahí hay distribución de miseria. Y eso es intolerable. A la pobreza no se la vence con odio ni con lucha de clases. Se la vence con amor y con trabajo. Hoy día el pobre no odia al rico. Esa es la equivocación del gobierno. El pobre nadie quiere dejar de ser pobre. Nadie quiere ser pobre. Hasta el viejo líder chino Den Xiopin tuvo que admitir a los 74 años por cierto que prosperar, enriquecerse dijo que es maduro. Es glorioso. Efectivamente aquí todos queremos una democracia de propietarios no una democracia de mendigos. queremos una democracia de hombres y mujeres libres que prosperen no de esclavos fracasados. Solo en la práctica de una economía social de mercado muy alejada del capitalismo salvaje del comunismo del socialismo se puede luchar contra la injusticia y contra la pobreza generar inversión empleo y bienestar. Eso implica reconocer a la familia como centro de la sociedad como motor de producción como núcleo del derecho universal a progresar. Por eso cuando un gobierno dice que hay que acabar palabra textual con la estructura familiar de la empresa ecuatoriana cuando dice que admira a Venezuela porque allí se ha reducido la pobreza no solamente hay de por medio conceptos de oso y de martillo sino que le falta un tornillo no hay duda vamos a tomar como ejemplo Venezuela con dolor porque todos sabemos lo que pasa allí como sufren sus habitantes en Venezuela no solo se conculcó la libertad se conculcó el derecho de la familia a progresar se sustituyó un sistema de emprendimiento generador de progreso por un sistema de empobrecimiento y de igualdad en la miseria Hugo Chávez dijo algo que si no fuera expresado en un contexto tan serio merecería solamente una sonora carcajada afirmó es muy posible que en Marte haya habido civilización pero allí llegaron los imperialistas y los capitalistas y acabaron con ese planeta obviamente esa ridiculez no sucedió lo que si sucedió es que el socialismo del siglo 21 de Chávez y otros señores llegó a Venezuela y acabó con Venezuela convirtiendo ese país rico en un terrible ejemplo de miseria de pobreza y desempleo lo que cabe porque este es un asunto serio aquí no jugamos el país lo que somos lo que queremos lo que heredamos de nuestros próceres es preguntarnos y que es el socialismo del siglo 21 y hay alguien muy calificado para responder eso el señor Fidel Castro vamos a oír y ver como respondió Fidel Castro a esa pregunta por favor ponga el video cuando el jefe de todos los socialistas del siglo 21 ese hombre de principios del siglo 20 y de ideas que no han sido buenas en ningún siglo dice que el socialismo del siglo 21 es comunismo hay que pelar el ojo como dice la gente del pueblo hay que pelar el ojo porque este hombre es el que manda a los demás los demás le obedecen hay que ser un irresponsable para proponer una doctrina una ideología fracasada en todas partes del mundo pero hay que ser más irresponsable para aceptar eso y nosotros no lo vamos a aceptar en este país la miseria no va a llegar aquí tenemos que unirnos sin otra bandera que la patria para evitar que eso ocurra en el Ecuador de hoy que es el Ecuador de nuestros hijos y de nuestros nietos hasta hace 60 días 61 para ser más exactos el 24 de mayo el señor presidente de la república recomendó la confrontación rechazó el consenso ahora asustados como están propone el diálogo mecanismo de consenso y de acuerdo rectificación arrepentimiento no que va engaño mentira nada más que eso su diálogo es mentiroso no busca la verdad busca imponer la verdad de ellos su diálogo no es con todos es excluyente es con lo que ellos quieren dialogar con nadie más se oyen a sí mismos no escuchan a nadie hay antecedentes que soportan esa premisa los comunicadores fueron al diálogo resultado les clavaron la ley mordaza los maestros fueron al diálogo resultado se le llevaron los fondos los jubilados fueron al diálogo resultado les quitaron el 40% de apoyo a sus pensiones que están en serio riego los empresarios fueron al diálogo resultado las salvaguardias que han encaricido la vida absolutamente de todos los ecuatorianos puede decirme alguien si conoce a algún gremio algún grupo que le haya ido bien en el diálogo con el gobierno que haya sacado algo positivo nadie no hay uno solo lo llamaron a todos los oyeron pero no los escucharon le hicieron un show fotográfico los usaron le emitieron los engañaron por eso hay que tener claro no hay ninguna contradicción entre creer y sostener la necesidad de un diálogo verdadero no excluyente que busque la verdad para solucionar problemas entre gente que no piensa lo mismo con la nuestra la de ustedes la de no aceptar un diálogo mentiroso una trampa una farsa hasta tanto con ciudadanos este es nuestro espacio la calle las calles de la patria aquí no pueden quitarnos el derecho a decir lo que queremos y lo que no queremos desde aquí tenemos que pronunciarnos desde aquí tenemos que hacernos escuchar ya ya hace 30 días nos pronunciamos en Guayaquil el país en varias ciudades de todas las regiones se ha pronunciado pero hay que volverse a pronunciar lo vamos a hacer claro y alto ahora ustedes quieren convertirse en Venezuela ustedes creen que en Venezuela la pobreza se ha reducido ustedes quieren que suban los impuestos a la pluralidad de la herencia ustedes quieren que se acabe la empresa familiar ustedes le creen al diálogo de Correa y le creen a Correa si esto no fuera serio habría que decir Anita anota pero es serio hay que tomárselo con cuidado sin duda sin duda le ganamos una batalla al gobierno pero no le hemos ganado la guerra nosotros lo sabemos y ellos también lo saben por eso se repliegan se agazapan como cierta estrategia China recomienda para tomar impulso y ganar tiempo no han asimilado la condena popular estas voces no la quieren escuchar no han asimilado la protesta por multitudinaria que sea insisten con necedad en imponer sus tesis sus tesis absolutamente inconvenientes no tienen la inteligencia la sensibilidad la solidaridad la piedad la piedad diría yo de comprender que es lo que su mera actitud aún no cuajada porque la detuvo el pueblo ya le ha causado a los ecuatorianos de todas las regiones del país y de toda condición económica y social han acabado con la confianza en el ecuador apagaron el motor del desarrollo y echaron la llave nadie quiere invertir más allá del paro del 13 de agosto el autoparo es general es colectivo en el ecuador no hay crédito no hay liquidez sin entrar en terrenos conflictivos o irresponsables déjenme decirles hay una peligrosa iliquidez en el país la industria de la construcción la que más empleo genera en el ecuador está paralizada quien quiere invertir quien quiere comprar para que en vida o después de muerto ese socio no querido ese hijo no engendrado ese estado arranchador se le lleve parte de lo que han generado con esfuerzo y encima de todo eso como consecuencia de todo eso despidos por doquier en todas partes unos más otros menos producen despidos este gobierno irreflexivo dice que esto es culpa de la oposición o sea culpa de ustedes culpa del pueblo el pueblo quiere hacerse daño el pueblo se ha vuelto masoquista que cínicos son dan pena dan risa aunque no provoque reírse ellos son los culpables no quieren entender que esa catarata de miles y miles de millones de dólares de petrodólares que han recibido por obra de la suerte no ha dado frutos que no sean magros basta comparar lo que han obtenido otros países latinoamericanos que no han tenido esa riqueza extraordinaria que por gracia divina se derramó sobre el Ecuador es que la plata no fue al pueblo fue a ese estado glotón ese lagarto que traga y no vomita que tienen hambre insaciable y le voy a poner un ejemplo a principios del 2007 la masa salarial del estado era 3200 millones de dólares al año el año 2014 cerró en 9600 millones de dólares triplicaron la masa salarial del estado por eso cuando los gobernantes les digan que vienen en su ayuda mucho cuidado cuando los gobernantes les digan que quieren repartir la riqueza mucho cuidado nunca se olviden del dicho popular el que parte reparte y se lleva la mejor parte carne para ellos hueso para el pueblo no quieren entender que si endeudarse agresivamente como se endeudan permanentemente como se endeudan si gastar descontroladamente como gastaron y siguen gastando si eso generara puestos de trabajo ya tendríamos empleo pleno desde el año 2007 no quieren entender que una política tributaria justa no leonina no confiscatoria es extraordinariamente buena no solamente para alentar la inversión para mejorar la creatividad el emprendimiento para producir empleo y bienestar sin afectar los bolsillos de los ecuatorianos ni con tributos de lesnables ni con aumento de los precios de los artículos básicos eso afecta definitivamente a todos los ciudadanos no quieren entender lo que no yo José Mujica socialista inteligente como yo lo llamo siempre le ha explicado cuando le dijo aquel que quiere poner la ideología sobre la realidad recibe como respuesta de la realidad un golpe en el hocico que los tira por el suelo porque la única forma de sacar adelante a los ciudadanos es hacerlo sin el dogal de la ideología y peor de la ideología perversa y aceptando y aprovechando la realidad del día no hay otra forma de salir adelante no quieren entender que en esta ciudad en Guayaquil orgullosamente ecuatoriana hemos puesto en marcha hace mucho tiempo una verdadera revolución de bienestar de bienestar que se siente que se vive en libertad aquí no hay promesas ni excusas aquí hay desarrollo con justicia social cierto vivimos en el Ecuador como el resto de ciudades en el momento en que vive el gobierno nacional aquí no hay ningún contratista impago aquí no hay ninguna obra parada aquí no hay ninguna promesa incumplida grandes desafíos que acabo de mencionar todos están absolutamente en marcha aquí rechazamos el que se pretenda terminar acabar con empresa familiar aquí rechazamos el que se proscriba se maltrate y se descalifique a la empresa privada nacional e internacional aquí vivimos sin impuestos confiscatorios sin ideologías fracasadas con el pragmatismo de hacer lo que nos dicta la conciencia la experiencia y la practicidad para salir adelante con eficiencia no hay mejor justicia social que el resultado que permite vivir mejor a los pueblos esto es Guayaquil esto es Ecuador esto no es Venezuela aquí derrotamos a la pobreza todos los días y vamos a echar por el suelo con toda la fuerza que sea necesaria cualquier barrera que nos impongan para menoscabar la libertad y menoscabar el progreso de Guayaquil y del Ecuador si a los gobernantes la soberbia no los deja escuchar y el sectarismo no los deja entender ecuatorianos tenemos la seria obligación de hacerlos escuchar y hacerlos entender tenemos que exigirles que respeten nuestra libertad fundamentalmente la libertad de expresión y la libertad de emprendimiento hacer lo que creemos que debemos hacer cuando queramos hacerlo con el solo límite de no hacer daño a los demás esa es la mejor definición de libertad tenemos que exigirles que respeten la democracia que no le recorten al pueblo dueño exclusivo de la democracia el derecho a ser consultado local o nacionalmente en temas de importancia la voluntad del presidente y la voluntad de los legisladores de mayoría no puede convertirse en constitución nadie autorizado ni va a autorizar semejante lesiva transferencia de poder de poder y competencia tenemos que exigirles que aquí no vengan a imponer tributos confiscatorios y ideologías fracasadas que producen pobreza injusticia desaliento frustración de la iniciativa y de libre arbedrío tenemos que decirles con claridad que aquí no les vamos a permitir que respeten la familia como promotora de la prosperidad colectiva les vamos a exigir aquello definitivamente en lo más importante resumiendo las cosas y para eso guayaquileños y ecuatorianos alertas para eso guayaquileños y ecuatorianos de pie para eso guayaquileños y ecuatorianos en su puesto de lucha que en la lucha por la libertad caigan los que quieren conculcarla que en la lucha por la familia sucumban los que quieren destruirla que en la lucha por la patria fracasen los que quieren humillarla guayaquileños y ecuatorianos tenemos orgullo y valor no aceptemos dogal ni cadenas y como dijo el poeta llevemos en nuestras venas esa herencia de esfuerzo y honor a luchar hasta ganar a luchar hasta la victoria hasta que el gobierno rectifique o triunfe el pueblo que con la familia y la patria nadie juega viva guayaquil bastión de la libertad y del progreso en ecuador señoras y señores quinto himno guayaquil 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 y Bottom Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guayaquil. Guayaquil profundo. Guayaquil profundo. En nuestro gobierno, la transferencia de recursos para Guayaquil ha sido de largo, de largo la たい la más grande en historia, para tratar de desmerecer los innegables logros de la revolución, algunos opositores dicen que somos suertudos, porque hemos gozado de los más altos precios del petróleo de la historia. Es fácilmente demostrable que eso es falso, que hace 30 años 40 dólares valían más que ahora 100 dólares, que los costos de producción antes eran 4 o 5 dólares, ahora son 39 dólares en promedio por barril de petróleo. Pero si eso fuera cierto, también han sido suertudos los gobiernos locales, porque reciben proporcionalmente al ingreso petrolero que ingresa al presupuesto fiscal. De igual manera, reciben proporcionalmente a la recaudación tributaria que realiza el gobierno central. Y es claro que ciertos gobiernos locales no tienen ni para comenzar a compararse con la obra extraordinaria de la revolución ciudadana. Ahora sí, Guayaquil tiene referencias. Antes, frente a la nada, lo poco parecía mucho. Ahora sí, podemos comparar la obra de un gobierno revolucionario con la obra de las administraciones locales. En los 8 años de la revolución ciudadana, hemos transferido a Guayaquil cerca de 2 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares, y a eso debemos sumar las inversiones directas y otros rubros de ley. En el 2006, Guayaquil recibió 124 millones de dólares, menos de 124 millones de dólares por transferencias del gobierno de entonces. Pero les insisto, esas transferencias dependen de los ingresos petroleros y los ingresos tributarios. Al haber recuperado nuestro petróleo, al haber triplicado la recaudación tributaria, porque ya la evasión no es tolerada con nuestro gobierno, en el 2015, escuchen bien, en el 2015, la querida Perla del Pacífico recibirá casi 300 millones de dólares, exactamente 294 millones de dólares. Es decir, 2.4 veces más que antes de nuestro gobierno. Esa es la revolución ciudadana que beneficia a todas y a todos, a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, incluso aquellos que hacen oposición irresponsable muchas veces a nuestra revolución. Y eso se debe a que nosotros hacemos las cosas en forma planificada. Ahora tenemos más recursos para todos los gobiernos locales y provinciales, gracias a esa política tributaria eficiente, a la renegociación de los contratos petroleros, a la renegociación de la deuda externa, al mejor manejo económico. Eso es lo que muchas veces no se dice. Cuánto más están recibiendo los gobiernos locales como el de Guayaquil, gracias al buen manejo económico de la revolución ciudadana. Y ahora, pese a haber tenido un año extremadamente difícil, ningún municipio, ningún gobierno autónomo descentralizado ha dejado de recibir las transferencias que por ley le corresponden. Este maravilloso barrio La Florida, queridos compatriotas, es el reflejo de lo sembrado por la revolución ciudadana en estos ocho años de gobierno popular. Aunque falta mucho por hacer, y ese es uno de los problemas. Los pobres, como con la revolución, están mucho mejor o mucho menos mal que antes, creen que todo ya está bien y no es correcto. Nada justifica las tremendas inequidades que aún vemos en Guayaquil, en nuestro país. Nada justifica la exclusión. Nada justifica la falta de oportunidades. Nada justifica la falta de servicios básicos. Nada justifica que ciertos sectores de Guayaquil tengan de todo en opulencia, en demasía, y otros sectores no tengan absolutamente nada. Falta mucho por hacer. Pero sin lugar a dudas, en Florida Norte, en nuestros barrios populares, entre los más pobres, crece la alegría, crece el buen vivir, crece la justicia social, crece la igualdad de oportunidades, crece la equidad para miles de familias. Ustedes saben que hemos tenido que soportar el derrumbe de los precios del petróleo. La apreciación del dólar, cuando se derrumban los precios del petróleo, se genera un problema externo. La medida técnica de política económica es depreciar la moneda, pero como no tenemos moneda nacional por el entreguismo de nuestras élites, ahora tenemos una moneda extranjera. Esa moneda extranjera se comportó exactamente de manera opuesta a lo deseado y se ha apreciado, lo cual complica mucho más el manejo económico. Hemos tenido que enfrentar el colapso de mercados importantísimos para Ecuador, la paralización programada de la refinería de Esmeraldas por su repotenciación total. Y teníamos ya planificadas inversiones por más de 2 mil millones de dólares en megaproyectos que cambiarán la historia del país, como las 8 hidroeléctricas, los 6 multipropósitos, pero todo esto sin los factores externos anotados, ya presionaban las cuentas fiscales. Y pese a todos estos factores externos negativos, ninguna obra estratégica se ha detenido. Ningún médico, ningún maestro guayaquileño o ecuatoriano ha dejado de cobrar sueldo. Ninguna escuela del milenio hidroeléctrica se ha frenado. Ningún jubilado ha dejado de recibir su pensión. Ya no hay los paquetazos de antaño. Algunas veces me preocupo, queridos jóvenes, muchos de ustedes crecieron con la revolución. No vivieron el viejo país cuando ante el primer problema el peso de las dificultades no caía sobre los más poderosos, no caía sobre los más ricos. Tenían siempre los mecanismos para hacer caer ese peso sobre los más débiles, los más vulnerables, los más pobres. Y venían los paquetazos, venía el alza del gas, el alza de la electricidad, el alza del teléfono. El mayor peso de las justas caía en los hombros de la gente pobre, mientras los ricos y su jorga en el poder acomodaban la economía para no ser afectados. Ahora, pese a este año extremadamente duro, la última encuesta de empleo muestra un descenso de la pobreza en dos puntos con respecto a junio de 2014, incluso mayor que el descenso de otros años, donde no ha habido las dificultades externas que enfrentamos. Actualmente la pobreza por ingreso se ubica en 22% y la pobreza extrema en 7.4%, los niveles más bajos de la historia. Esto desmantela, destroza, sin contemplaciones, en forma contundente, los argumentos de los de siempre, que decían que las medidas que hemos tomado para enfrentar este año duro eran medidas antipopulares que afectaban a los pobres, la clase media. Los datos, la estadística, son contundentes. Pese al año difícil, con nuestra revolución, la pobreza sigue disminuyendo. Es imperativo moral de la nación vencer la pobreza lo más rápidamente posible. Continúa en ser enfrentado y será superada esa pobreza, compañeros, si seguimos en el camino de la revolución. Hemos tomado medidas de protección para la producción nacional, como las salvaguardias, que nunca afectaron al pueblo, a las grandes mayorías, a los pobres, a la clase media, pese a la serie de mentiras generadas por lo de siempre. Por el contrario, lo beneficiaron, protegieron a esa clase pobre, a esa clase media, que depende de la microempresa, de la pequeña empresa, de la mediana empresa, de la artesanía, de la producción nacional, como tampoco afectaron estas medidas a las grandes mayorías, y como tampoco afectó ninguna de las medidas tomadas a esas grandes mayorías. La prioridad de nuestra revolución es alcanzar el buen vivir de 16 millones de compatriotas, pero sobre todo el buen vivir de los desheredados de siempre, de los más vulnerables, de los eternamente excluidos. Jamás tomaremos medidas que afecten a las grandes mayorías, que afecten a los pobres, que afecten a las clases medias, como hacían los gobiernos de la partidocracia. El gobierno de la revolución ciudadana ha entregado a Guayaquil obras con repercusión directa, histórica, en la vida de la población. Hospitales, colegios, unidades de policía comunitaria, centros infantiles del buen vivir, universidad de las artes, Parque Samanes, recuperación del estero salado, son ejemplos de obras que llevan implícito una defensa de la salud, de la vida, del desarrollo infantil, de la familia, del conocimiento, del esparcimiento, del ecosistema. La niñez y la juventud guayaquileñas y ecuatorianas han tenido un rol protagónico en nuestro gobierno, siendo beneficiado de políticas públicas dirigidas a su protección, a su desarrollo, a su bienestar. Jamás se nos ocurrirá erigir esculturas al trabajo infantil, una problemática que forma parte de la deuda que aún mantiene la sociedad, que forma parte de las vergüenzas que todavía heredamos del viejo país, y que pese a los logros alcanzados todavía no hemos podido erradicar en su totalidad y que debe ser un desafío no sólo para el gobierno, sino para cada uno de los ecuatorianos. La pobreza, queridos compatriotas, no puede ser parte del paisaje, no puede ser parte del folclor, es más fácil maquillar que transformar, es más fácil apalear que resolver, es más fácil evadir que asumir responsabilidades, es más fácil culpar que gobernar. Y precisamente por enfrentar estos poderes que hicieron de la justicia simple caridad, que hicieron de la necesaria distribución de recursos, mendicidad, sobras, acostumbraron a un pueblo que no recibía nada a creer que lo poco era mucho, por tratar de lograr una sociedad más equitativa, una sociedad con menos injusticia, una sociedad donde los más ricos herederos den un poco a los que nunca heredarán absolutamente nada. Por todo aquello, en claro intento por amedrentarnos, colocaron hace pocos días, aquí, en Guayaquil, un artefacto explosivo en la sede política del movimiento Alianza País, en las calles Gómez Rendón y Esmeraldas. Condenamos estos actos de violencia y ante ellos respondemos que jamás retrocederemos, que sus bombas no acallarán las voces de millones de ecuatorianos, no matarán nuestros ideales de un Ecuador justo, digno, soberano, equitativo. La revolución ciudadana es una revolución pacífica, democrática, profundamente popular. En nuestra revolución no hay espacio para la violencia, pero sí hay un gran espacio para la firmeza, la convicción y el sacrificio por la patria. Son momentos cruciales para el país. O nos dejamos amedrentar por la violencia y virulencia de los mismos de siempre y con ellos cederemos a su prepotencia, nos condenaremos eternamente a su dominio o con infinito amor, pero con igual firmeza demostraremos que somos la inmensa mayoría, que somos más, muchísimos más y que el pasado no volverá, compatriotas. Por primera vez en la historia del país, nuestras amas de casa pueden afiliarse a la seguridad social. El ingreso familiar cubre la canasta básica. Por primera vez podemos ver a nuestros niños estudiando en ultramodernas escuelas y colegios de calidad. A nuestros jóvenes en las mejores universidades del mundo, a nuestros enfermos bien atendidos en hospitales públicos con acreditaciones internacionales, pero ciertos caudillos representantes de la partidocracia del viejo país se niegan a ver esta realidad que beneficia a todas las familias del Ecuador y convocan ahora a la ciudadanía a marchar vaya paradoja en defensa de la familia. ¡Qué absurdo! ¡Qué irracionalidad! Seguramente será en defensa de sus familias que viven bien amuralladas o recluidas en islas privadas a poca distancia de aquí, pero en otro cantón, dicho sea de paso. El mismo Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, denuncia la farsa de esos supuestos modelos exitosos. Y cito, en algunos lugares rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros se crean urbanizaciones sólo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad. Cierro cita. Hay que ver con cuánto cinismo se toman el nombre de las familias ecuatorianas, después de haber sido los causantes de uno de los más grandes golpes a la familia. Como fue el feriado bancario y la consecuente tragedia de la migración forzosa de millones de compatriotas que destruyó a miles y miles de familias ecuatorianas. Por nuestras madres, hermanos, hijos, por todos aquellos que debieron sufrir la migración a costa del dolor de su familia, por todos ellos guayaquileños, por todos ellos compatriotas, está prohibido olvidar. Todos trabajamos para nuestros hijos, pero aquellos que fueron un poco más afortunados que dejen algo también para los demás, para los eternamente desheredados que partiéndose el lomo toda la vida, apenas pueden llenar la olla familiar sin capacidad de ahorro, no por inútiles, sino por falta de oportunidades, por salarios de miseria, por sistemas excluyentes, perversos, por precariedad laboral. La ley de redistribución de la riqueza, que hemos retirado temporalmente la asamblea para evitar los actos de violencia de la oposición, esa ley de redistribución de la riqueza, es muy similar a la de muchísimos países del mundo, pero se nos ha dicho de todo por querer aplicarla. Desde comunistas, que no lo somos, hasta que atentamos contra la familia, y una serie de disparates. Así se juega con la buena fe de nuestro pueblo. Por eso América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta. Una ley de redistribución de la riqueza, o ley de herencias, en este caso, insisto, muy común en muchísimos países del mundo, resulta que aquí es atentar contra la familia. Así asustan a nuestros sencillos ciudadanos. Como he dicho muchas veces, nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Toda excesiva acumulación de riqueza es injusta, es inmoral. Lo dice nuevamente el Papa en su encíclica. Sobre toda riqueza graba una hipoteca social. Yo les pregunto, guayaquileños, ecuatorianos, se puede llamar democracia a una situación donde menos del 2% de familias poseen el 90% de las grandes empresas. ¿Quién de ustedes tiene acciones en alguna empresa? Menos del 2% de las familias. O donde un banquero ganaba 70 mil dólares mensuales, lo equivalente en dos meses a toda una vida de trabajo de un obrero. O donde ese mismo banquero, hoy retirado, tuvo 15 millones de dólares de ingreso en el 2014 por sus inversiones, su acumulación, fruto de acciones y de fideicomisos. Imagínense, 15 millones de dólares por rendimiento de inversiones. Un promedio de 41 mil dólares diarios. Es decir, esta persona gana por día lo que un obrero gana en 10 años. Por día lo que un obrero gana en 10 años de trabajo. Podemos llamar a eso democracia. ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Moralmente, ¿cómo se puede justificar aquello? Mientras existan estas lacerantes diferencias, no podemos hablar de paz, no podemos hablar de justicia, no podemos hablar siquiera de democracia. Somos el continente más cristiano del mundo, compatriotas, pero al mismo tiempo somos el más desigual del planeta. Algo no anda bien, algo no es coherente, algo tiene que cambiar profunda y radicalmente, revolucionariamente, compañeros. Hemos llamado al diálogo más amplio, que no se reduce a las leyes presentadas, sino al problema de fondo, la desigualdad. La desigualdad, una sociedad que produce y reproduce inequidades desde la cuna, donde algunos, muy pocos, nacen en cuna de oro y otros ni siquiera tienen cuna al nacer. Unimos nuestra voz a la del Papa Francisco, quien nos recuerda, y cito, nos recuerda que especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen. Cierro cita. Qué palabras más directas, más claras, más contundentes. Compatriotas, el problema de la pobreza en nuestro país y en el mundo entero no es la escasez de recursos, sino la inequidad. Hoy, una familia tipo ecuatoriana de cuatro miembros necesita de menos de 8 mil dólares anuales para salir de la pobreza. Pero tenemos 6 mil 286 dólares de ingresos per cápita anual, lo cual multiplicado por cuatro miembros de esta familia tipo da un promedio cercano a 25 mil dólares al año de ingreso promedio por familia. Es decir, más de tres veces lo que esa familia necesita para superar la pobreza. No se trata solamente de más recursos, se trata de mejor distribución de recursos. La pobreza en el siglo XXI, la pobreza en América Latina, la pobreza en nuestro Ecuador, no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas perversos, excluyentes. Es fruto de la mala distribución de estos recursos sociales, compatriotas. Solo con una ligera mejora en la distribución del ingreso y de la riqueza, se puede eliminar toda forma de pobreza en el país. Esto es lo que hay que discutir. Para esto hemos llamado al más amplio debate nacional. Pero hay que discutirlo con seriedad, con honestidad. Solo la verdad nos hará libres. Mintieron, mintieron, al decir que la ley de redistribución de la riqueza afectaba a los pobres y a la clase media. Yo les he dicho, demuestren que es así y retiro definitiva e inmediatamente la ley. No han podido ni lo podrán hacer, porque, insisto, mintieron. Esa ley solo afecta, si se puede llamar afectación, a menos del 2% de la población más rica del país, compatriotas. El proyecto de ley no es ni de lejos una propuesta para recaudar dinero, otra tontería que quisieron imponer. Es un absurdo. En caso de las empresas heredadas, incluso hemos propuesto, y esta idea ha dado la vuelta al mundo, que ese impuesto no pasa al Estado, sino que se lo distribuyen acciones entre los trabajadores de esa empresa, porque no nos interesa recaudar un centavo, sino democratizar la propiedad, sobre todo de los medios de producción. Y con esta respuesta y propuesta desarmamos el argumento de que queríamos recaudar recursos para la caja fiscal. Sin embargo, muchos siguen mintiendo en este sentido. No son estas propuestas, compañeros, los típicos paquetazos que caían sobre los más pobres para enfrentar problemas económicos coyunturales, temporales. Son medidas justas, necesarias, técnicas que abundan en el mundo para remediar problemas estructurales de nuestra sociedad. Problemas como la desigualdad, la pobreza, la inequidad. El impuesto a la herencia no afecta, no afecta a 98 de cada 100 ecuatorianos. Y solo pagan algo quienes reciben herencias que superan los 100 salarios básicos unificados. Esto, en el 2013, solo pasó con uno de cada 5 mil ecuatorianos. Es decir, el 0,02%. Pero nos quieren engañar diciendo que este impuesto afecta a los pobres y a la clase media. Basta de engaños. Y a ustedes, queridos compañeros, a estar atentos y a no dejarse manipular. En cuanto al impuesto a la plusvalía, este se graba sobre las ganancias extraordinarias. No como dijeron, no como mintieron. Sobre la diferencia entre el valor de compra y venta. Eso es lo que quisieron hacer creer y eso es falso. Se calcula una ganancia ordinaria, una tasa de interés del 8% a través de los años. Se exoneran 24 salarios básicos y solo sobre el residuo, que muchas veces es inexistente, se calcula el impuesto. Y recuerden que este se calcula de la segunda venta. Es decir, si estuviera vigente la ley de plusvalía, cualquiera de ustedes puede vender cualquier inmueble al precio que sea y se aplica el sistema anterior. Luego de la segunda venta se aplicaría la nueva ley. Y ¿saben qué? Incluso eso los perjudica. Porque en todas las simulaciones el impuesto a pagar con la nueva ley es menor que la actual. Hagan la prueba. Tienen los instrumentos. Nosotros somos gente transparente. Entren a las calculadoras del SRI y hagan sus propios cálculos. Este impuesto no es para ricos ni pobres. Es básicamente para especuladores. Y en Guayaquil ha habido especulación de la tierra y de los grandes oligarcas, compañeros. Especulaciones y especuladores que en algunos casos se enriquecieron por su calidad de autoridades utilizando en su beneficio el acceso a información privilegiada. Y también está dirigido para quienes obtuvieron una ganancia extraordinaria gracias a la obra pública y tienen que contribuir con esa obra pública o se configuraría un nuevo caso de socialización del gasto pero privatización de las ganancias. Y eso es injusto. Nuevamente, pese a las mentiras, insisto, no se trata de ningún paquetazo. Son reformas estructurales para acabar con una de las fuentes más ilegítimas de acumulación de riqueza. La especulación. Y dicho sea de paso, y esto es muy importante, con esta ley técnicamente elaborada, también se evitan las burbujas inmobiliarias que tanto daño han hecho a nuestros hermanos migrantes. Reitero mi propuesta. Una vez más, si alguien demuestra que estas leyes afectan a los más pobres y a la clase media, las retiro inmediata y definitivamente. Pero si nadie lo puede hacer, quedará demostrado una vez más que han mentido sólo con el afán de confundir, generar caos y violencia y sobre todo defender sus intereses económicos y sus prácticas ilegítimas. Hemos llamado al diálogo, pero hoy también llamo a un pacto ético. La sociedad no puede vivir más en medio de tanta inmoralidad, de tanta falsedad. Por eso hace pocos días propuse en Manaví político que miente, político que debería renunciar a cualquier aspiración o cargo público. Y es hora de inaugurar la ética en la política nacional. La ciudadanía debe castigar a aquellos que pretenden engañarla. Sería una elección moral sin precedentes en el Ecuador y en el mundo. No podemos ser tolerantes ante tantas mentiras, compatriotas. Y el diálogo que hemos propuesto ya tiene sus primeros frutos. Hace un par de semanas acordamos con importantísimos empresarios flexibilizar la ley de redistribución de la riqueza para el caso de empresas, negocios en marcha. No es lo mismo recibir en herencia una empresa, un negocio en marcha que un latifundio improductivo. Por ello, propusimos mantener la tabla actual de impuestos para los negocios en marcha. Esto, lastimosamente, impide democratizar más rápidamente los medios de producción, como hubiéramos deseado. Pero, a su vez, aleja cualquier riesgo sobre la base productiva nacional. riesgo que no debería existir si tuviéramos una amplia estructura de propiedad de los medios de producción. Pero eso todavía no existe, lamentablemente, en el país. Pero quiero llamarle la atención sobre algo. La actual ley, porque actualmente hay una ley de herencias, hasta con una tasa marginal del 35%. La actual ley no tiene tratamiento especial para negocios en marcha. Y no era una preocupación, porque sencillamente se evadía el impuesto a la herencia. ¿Y cómo se va del impuesto a la herencia? El no poseer formalmente nada, porque todos mis bienes, hasta la casa donde vivo, los pongo a nombre de fundaciones en Panamá o fideicomisos en Paraísos Fiscales. Así se va del impuesto a la herencia, compatriotas. Hagamos como sociedad también otro pacto ético, político, dirigente gremial que va de impuestos, que se vaya a su casa o mejor aún, que se vaya a la cárcel. Por ejemplo, ¿cómo se explica que cierto alcalde haya pasado de pagar 657 dólares? 657 dólares en impuesto a la renta en el 2001 a 66.593 dólares en el 2014, más de 100 veces más. Estamos ante un caso de evasión o enriquecimiento ilícito. ¿Cómo una persona puede multiplicar por 100 su pago de impuesto a la renta en apenas 13 años? Guayaquil, Ecuador, exigen explicaciones, exigen pronunciamientos de los que permanentemente nos quieren dar cáteras de moral y buenas costumbres. ¿Cómo es posible que ese mismo alcalde, uno de los más altos representantes de la burguesía que ahora marcha de luto, tenga una fundación con sede de Panamá y todo su patrimonio, incluso la vivienda en su isla privada, está a nombre de una empresa que pertenece a dicha fundación? Este alcalde, en entrevista a un medio internacional, reconoció que hacía parte del 2% de los afectados, entre comillas, por la ley de herencias. Sin embargo, si hipotéticamente el día de mañana fallece, Dios no quiera, no dejaría ninguna herencia porque sus bienes están a nombre de una fundación en Panamá. ¿Saben lo que les molesta? Por la nueva ley, con la nueva ley, en el fondo lo que les molesta es que ya no podrán evadir impuestos porque esa ley grava también a esas fundaciones y a los fideicomisos en el exterior. Por todo esto, el alcalde habló de persecución y con su acostumbrada prepotencia manifestó que no habrá madriguera, no habrá madriguera a donde estén a salvo. Madriguera, lugar donde se esconden roedores o malandrines. Madriguera, era el lugar que seguramente utilizaban los socialcristianos para saquear el país. Madriguera, son sus fundaciones en el extranjero para ocultar sus riquezas. madrigueras, son sus islas exclusivas y de lujo, frecuentemente fruto del despojo y saqueo de la patria. ¿Y qué han dicho de esta monstruosidad de fideicomisos y fundaciones en el extranjero? Ciertas cámaras empresariales que, insisto, nos quieren dar lecciones, cátedras de buenas costumbres, de moral y callan a conveniencia y hacen presión para retirar los proyectos no en función del bien común, en función de defender sus intereses económicos, sus bolsillos. No someteré la política, es decir, el bien público, a las supuestas necesidades de la economía, que en nuestro país significa tan sólo los intereses de unos cuantos poderosos. Si esto tiene costo a resistir, pueblo ecuatoriano, a resistir, compatriotas, pero cambiamos radicalmente el país ahora o no lo cambiaremos nunca, saldremos adelante con o sin ellos. Insisto, la política entendida como el bien público no puede estar sometida a lo económico y dicho sea de paso, estas también son palabras del Papa Francisco y tiene totalmente la razón como de costumbre. Este sacrificio de presentarse servirá para un país mejor, libre de las ataduras de siempre, a más reacción, más revolución, compatriotas. Insisto, es ahora o nunca que cambiamos definitivamente el país. Otra vez cito las sabias palabras del Papa Francisco que nos dejó tantos mensajes profundos. Dice el Papa, el ser humano está en peligro y en el mundo no manda el hombre sino el dinero. Fíjense las coincidencias, siempre hemos dicho el problema del siglo XXI en la supremacía del capital sobre los seres humanos y el Papa nos transmite un pensamiento muy similar. Ya estamos dialogando con todos los sectores que deseen, menos con los violentos, con los desestabilizadores. Nos veremos en las urnas en el 2017 y los volveremos a derrotar, compatriotas. Queridas compañeras, compañeros guayaquileñas, guayaquileños, desde el retorno de la democracia en el año 1979 hasta que el gobierno de la revolución ciudadana asumió los destinos de la patria, el Ecuador recuerda una historia de paros que siempre fueron un mecanismo de expresar descontento frente a los llamados paquetazos que significaban la subida del gas, de la energía eléctrica, de los combustibles, del transporte y cuando el pueblo protestaba, tal vez los jóvenes no conocieron esta realidad, pero cuando el pueblo protestaba recibió una brutal agresión que muchas veces ocasionó la muerte de ecuatorianos muy humildes. Esa era la historia de los paros, sus motivos y sus consecuencias ese no es el Ecuador de hoy en donde sí han aumentado algunas cosas pero ¿saben qué es lo que ha aumentado? Ha aumentado la calidad de la educación, han aumentado las becas para nuestros jóvenes brillantes, han aumentado los hospitales, los centros de salud, este gobierno lo que ha subido son los kilómetros en carreteras de primera, hemos subido el acceso a la vivienda en definitiva hemos subido la calidad de vida de los ecuatorianos frente a estas alzas y subidas que sí son nuestras orgullosamente anuncian un paro para el 13 de agosto. Ese día compatriotas trabajaremos más que nunca como una muestra de rechazo a quienes por privilegiar sus intereses le hacen daño no al gobierno le hacen daño a ustedes a nuestras familias a nuestras comunidades al país entero el ecuador de hoy no es el de los paros las marchas la destrucción el insulto la mentira el ecuador de hoy no es el de los que hablan de defender el trabajo y la inversión pero tienen sus propiedades en el extranjero el ecuador de hoy no es el de los que hablan de defender el ahorro y la familia pero a diario garrotean a nuestros comerciantes autónomos el ecuador de hoy no es el de los de luto que jamás se vistieron de negro cuando se explotaba nuestros trabajadores cuando se saqueaba nuestro petróleo cuando se sacrificaba nuestra educación nuestra salud en función de una deuda externa inmoral tendrán que llevar luto eterno porque el pasado no volverá compatriotas el ecuador de hoy es el ecuador de la alegría de la esperanza es el ecuador de los colores el país que ama la vida el país de infinito amor por la patria el país del trabajo duro honesto y solidario el ecuador de hoy con mucho orgullo es el ecuador de nuestra revolución ciudadana queridos compatriotas muy poco sería de nosotros sin el ejemplo la valentía el coraje de quienes construyen ese guayaquil profundo al que nos debemos por eso queremos recordar una vez más a quienes se han destacado por su trabajo en favor de nuestra perla del pacífico y han sido reconocidos el día de hoy por la gobernación del guayas con la condecoración a la honestidad que ejemplo el cabo de policía William Álvarez reconocido por devolver 59 mil dólares encontrados fuera de su casa gracias querido compañero por su ejemplo de honestidad de coherencia como ejemplo de lo que es nuestra institución policial donde existen decenas de miles de sacrificados hombres y mujeres honestos trabajadores día a día en un duro oficio bastante duro se le ha dado la condecoración al mérito social al padre Marco Paredes sacerdote salesiano y que como buen salesiano con el espíritu de San Juan Bosco trabaja con niños y jóvenes rescatados de la calle y también con el ejemplo del padre Antonio Amador quien fue un querido amigo mío compañero mío poquito mayor pero trabajábamos juntos condecoración al mérito deportivo esa extraordinaria joven deportista guayaquileña Angie Aveño que a su corta edad se ha convertido en un referente mundial del canotaje muchas gracias a su familia por darnos Angie se ha reconocido con la condecoración al mérito social a una obra extraordinaria a un ejemplo extraordinario la fundación esperanza de vida constituido por grupos de jóvenes que batallan o batallaron contra el cáncer pero sin embargo se dedican a labores sociales muchas gracias queridos jóvenes por ese ejemplo de vida por ese ejemplo de solidaridad por ese ejemplo de esperanza quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos nuestros deportistas que participan en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y que han tenido una extraordinaria participación nos sentimos orgullosos de ello pero en este día especial para nuestra ciudad de Guayaquil quisiera darle un doble abrazo al guayaquileño Jonathan Martinetti que logró la medalla de oro en vela felicitaciones a Jonathan felicitaciones a todos nuestros deportistas han hecho quedar muy en alto el nombre de la patria queridos compatriotas hace más de un año alerté de las intenciones de la restauración conservadora una nueva oposición ya no dispersa sino estructurada con estrategia con asesoría externa coordinada a nivel regional con un apoyo impúdico de medios de comunicación nacionales internacionales con estrategia el manual de los golpes blandos calentamiento de las calles de legitimación de la autoridad guerra psicológica boicot pánico económico y no es casualidad pues deberíamos ser muy ingenuos que esta estrategia se esté aplicando contra Dilma contra Cristina contra Nicolás Maduro contra el propio Lula da Silva ya empezaron también en Bolivia contra Evo Morales y a Lula referente de la izquierda latinoamericana y mundial se lo quiere involucrar en casos de corrupción ustedes ven aquí algún líder de derecha ustedes creen que eso es casualidad es toda una estrategia de las élites latinoamericanas que con los gobiernos progresistas de izquierda profundamente democráticos están perdiendo su poder su dominio de siglos y tienen el apoyo de la extrema derecha de los países hegemónicos por eso todos estos acontecimientos se dan solamente contra gobiernos de izquierda progresistas en el caso ecuatoriano aprovechar un año duro con dificultades económicas en lugar de arrimar el hombro se frontaron las manos y dijeron es la oportunidad para detener la revolución ciudadana pierden su tiempo esta revolución no la detendrá nada ni nadie compatriotas pero debemos estar atentos listos movilizados seremos más en las urnas seremos más en las redes sociales seremos más en las calles porque somos más muchísimos más compatriotas pero aquí una reflexión muy importante incluso si fuéramos menos en qué democracia el momento en que el presidente pierde popularidad se reúnen unos cuantos enlutados para tratar de sacar el presidente ya basta entiendan que Ecuador ya cambió entiendan que para evitar ese triste pasado antes de nuestro gobierno donde en 10 años tuvimos 7 presidentes muchos salieron al primer intento por traidores por haber roto la constitución nosotros no somos traidores no hemos roto absolutamente ninguna ley ninguna constitución hemos cumplido con lo que ordenó el pueblo en las urnas pero para evitar esa inestabilidad se dieron mecanismos institucionales en caso de ser necesario para cambiar un gobierno la muerte cruzada que la tiene que llamar el presidente de la asamblea y la oposición sabe que eso no ocurrirá o la revocatoria del mandato por medio de consulta popular pero para eso necesitan firmas que saben que el pueblo ecuatoriano no se las dará y en el hipotético no consentido de que se las diera si vamos a las urnas saben que serán derrotados nuevamente por eso intentan métodos ilegítimos antidemocráticos inconstitucionales no tienen el apoyo popular no tienen la legalidad no tienen la legitimidad por eso solo les queda la violencia la fuerza a la agresión debemos estar atentos para responder con mayor bondad mayor entrega mayor trabajo pero también mayor movilización mayor presencia porque somos más muchísimos más y el pasado no volverá compatriotas no tenemos de qué arrepentirnos hemos actuado coherentemente transparentemente por lo que votó el pueblo ecuatoriano en las urnas por lo que necesita gritos nuestro país más equidad más justicia más igualdad este es el ecuador reconstruido por las manos de la revolución ciudadana un proyecto político histórico nacional integracionista que busca por el bien del presente y las futuras generaciones volverse irreversible lo cual va más allá de nombres o movimientos políticos luchamos por lo que creemos y por lo que ordenó el pueblo ecuatoriano insisto la libertad la igualdad la justicia la dignidad la soberanía pero cuál ha sido su mejor arma el miedo a temorizarnos cuando empezaron las protestas me encontraba fuera del país regresé después de una semana y encontré un país con miedo con incertidumbre confundido temeroso incluso a nivel de gobierno incluso a nivel de alianza país esto compatriotas nunca más puede ocurrir que nos roben todo menos la esperanza aquí nadie tiene miedo más convicción que nunca más fe en nosotros mismos aquí nadie tiene miedo es hora de tener confianza debemos ser como la sencilla arcilla que con el fuego con el calor pese a su humildad se endurece se vuelve más resistente compañeros yo soy un optimista enfermizo y espero que esta enfermedad sea contagiosa yo no veo negativamente las cosas no digo qué mala suerte tenemos ahora porque esta restauración conservadora nos hace la vida imposible hasta el 2017 digo por el contrario qué buena suerte hemos tenido todos estos años porque en paz en democracia hemos logrado cambios históricos que hace pocas décadas hubiera costado en nuestra América guerras civiles revoluciones violentas así que a no tener temor a tener fe el cambio seguirá pese a la restauración conservadora pese al luto de los de siempre como dijo el Papa Francisco el mejor vino está por venir compatriotas Guayaquil de mis amores viva Guayaquil soy uno más de tus hijos que te cantan soy un agradecido de tus calles de tus barrios donde aprendí la sencillez la belleza de las cosas simples de comer un bolón de verde un encebollado de poner dos piedras en la calle y jugar un partidito indoor fútbol de correr a la orilla de tu ría de subir al Cerro Santana de participar en los campeonatos de trompos o en las carreras de carricoches de pasar una noche de bohemia con nuestros entrañables lagarteros muchas gracias en lo personal Guayaquil querida mi ciudad natal por todo lo que me has dado por también este espíritu rebelde frontal transparente honesto de entrega para con mi pueblo muchas gracias Guayaquil por lo que has dado históricamente a la patria por lo que das en este presente al país muchas gracias Guayaquil en tus 480 años de fundación la revolución ciudadana te saluda querida perla del pacífico querido puerto principal y seguiremos contigo con ese bastión de la revolución ciudadana seguiremos construyendo el nuevo Guayaquil la patria nueva la patria de todas y de todos sin opulencia pero también sin miseria una patria de equidad de soberanía de dignidad para todas y para todos que viva Guayaquil equitativo y alegre que viva la fundación rebelde de la nueva Guayaquil que viva nuestra revolución ciudadana que viva la patria nueva que viva la patria grande y hasta la victoria siempre Ecuador querido Muchísimas gracias señor presidente por sus palabras y de inmediato invitamos a todos los presentes a continuar de pie para entonar las sagradas notas del himno a Guayaquil yo deseo un desenlace democrático constitucional en elecciones si eso no se da lo lamentaré pero no me va a sorprender yo debo decirle licenciado que toda la gente que la veo participar en manifestaciones y que está muy indignada con tanto desatino tanto exceso tanto atropello por parte del señor Correa a nadie le he oído decir que hay que tumbarlo todos dicen hay que disuadirlo de su afán de perpetuarse a personas como Jorge Ortiz como Carlos Vera como Yadrín Ostroza como Félix Narváez como Taría Flores como Jaime Mantilla y equivalentes mil disculpas por no nombrar a todos pero hay bastantes equivalentes hoy el pueblo ecuatoriano y la opinión pública los respeta y los extraña lo que va a suceder Jorge es que los actuales periodistas públicos periodistas entre comillas propagandistas más bien propagandistas evidentemente agitadores políticas y perdóneme que le diga por su nombre esbirros a sueldo esbirros a sueldo desaparecerán Jorge al su leal saber y entender el señor Rodas se equivoca como alcalde usted puede criticar el doctor Rodas tiene acierto de este momento también desacierto y tiene desacierto también insuficiente y yo se los planteo las noticias de último minuto en vivo en el instante mismo que está ocurriendo por la república punto ese que está ocurriendo en el instante mismo